Música Hoy tenemos la tarea de renovar este patio que tiene un muy buen espacio, pero un muro medianero en muy mal estado. Por eso lo primero fue impermeabilizarlo y ahora acabo de terminar de darle protección a los pilares. Lo que haremos es cubrir los ladrillos con siding de fibrocemento, dejando los pilares a la vista para que el patio no pierda su aspecto antiguo. Haremos dos macizos en la tierra, uno con arbustos y otro con una pequeña huerta. Pondremos gravilla en el suelo para que no se forme barro y se pueda realmente usar ese espacio con muebles de terraza. Música Si bien este patio es antiguo, la verdad es que este proyecto lo podemos hacer en cualquier jardín donde sea necesario cubrir la pandereta. Y para eso, el protagonista de hoy será el siding de fibrocemento. Música El siding viene en tiras de 3 metros 66. Los cortamos con sierra circular y un disco para fibrocemento. Música Existen varios protectores para fibrocemento que ayudan contra los rayos UV y la humedad. Pero aparte, muchos de ellos tienen tinte para poder cambiarle el tono al fibrocemento, pero sin que se pierda la veta que simula madera. Música Las tiras de fibrocemento las vamos a fijar sobre estos pilares de acero galvanizado que vamos a instalar cada 70 centímetros. Música El alto de los pilares dependerá de cada pandereta. En este caso no fue necesario cortarlos, pero si ustedes tuvieran que hacerlo, lo pueden hacer con un esmeril angular. Música Para instalarlo, hacemos agujeros en el muro y en el perfil a 10 centímetros del borde y después cada 70 centímetros. Música Estos agujeros los traspasamos al muro para perforarlo y después los fijamos con un tarugo clavo de 8 milímetros. Música Música En este proceso es muy importante el uso del nivel para asegurarnos que todos queden derechos. Música Ahora comenzaremos. Podemos atornillar el siding, en este caso no tendremos ningún tipo de unión porque la pieza cubre sin ningún problema la distancia que tenemos entre los pilares. Música Música Usamos tornillos punta broca para que pueda atravesar el pilar galvanizado. Son dos por unión, dejando 2,5 centímetros del borde para que el siding no se rompa. Música 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 Vamos a hacer dos macizos, uno más grande que va a tener arbusto. que va a ser este muro y el retorno y uno más pequeño en este sector que va a tener plantas medicinales que siempre son muy útiles para la casa. Música Música Cuando comiences una plantación usa tierra nueva, ya que te aseguras que esté desinfectada y no tenga insectos u hongos. Y para ayudar al enraizamiento usa superfosfato triple antes de poner la planta. Música 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 Y para terminar, ¿cómo creen que podríamos aprovechar aún mejor este espacio? ¿Cómo creéis que podríamos aprovecharlo? Música 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 ¿Qué les parece cómo nos quedó la terraza? La verdad que un cambio total y muy merecido, ideal para aprovechar esta temporada. Si les gustó este proyecto, suscríbanse al canal para ver más contenido como este y no se olviden de activar la campanita. Y si tienen dudas sobre este u otro proyecto, escríbanle al especialista en hum.cl. Gracias por ver el video.